Este video es para agradecer a toda la gente que nos ha ayudado a través de todo el año, a la gente que nos ha colaborado. Es un programa que está hecho a pulmón, tiene como principio y final hacer de nexo entre las bandas y los que escuchan a las bandas y los que les gusta la música. Así que este año ha sido obviamente muy diferente, no queremos dejar de agradecer a todo el personal de salud que ha sido los que realmente han puesto el cuerpo en contra de esta pandemia, nos han cuidado. Llega la vacuna argentina, pero eso no quiere decir que estamos exentos de poder contraer COVID, así que desde nuestro humilde espacio también le decimos que no bajemos la guardia, que no dejemos de cuidarnos. Estamos con la idea de en marzo volver a tener nuestro programa en televisión, como usualmente lo hacíamos, pero bueno, ya se conoce el dicho, si quieres hacer reír a Dios, traza un plan. Así que solo vamos a decir que es un anhelo. Queremos agradecer a la gente que sigue a la página de Facebook, que ya ha pasado los 3.000, para nosotros es un hito y es muy importante. Una persona, ya es importante, imaginen 3.000. A la gente que en Instagram también se ha agregado, que hemos crecido un 1.000% en un año. Queremos agradecer a la gente que también está en el viejo YouTube y también está ahora entrando en el nuevo YouTube, donde estamos rearmándonos y ordenando las cosas. Queremos agradecer a mucha gente que nos ha colaborado, como decíamos, a la gente que nos ha acompañado, a Maxi Hogar, que ha sido el auspiciante que nos ha permitido este año estar llevando el programa adelante. Queremos agradecer mucho a las bandas, muchas bandas han estado en el programa. Nosotros decíamos a manera de broma, es un shahid cultural, un shahid musical, rockero. El año que entra queremos estar con ustedes de nuevo, así que no dejen de participar. Si tienen alguna banda, amiga, músicos que quieran que estén en el programa, no dejen de mandarnos el material o ponernos en contacto con ellos. El 2021 queremos que sea un año donde se concreten muchas cosas que no se han podido dar en el 2020. Apoyen a las bandas a través también de este medio de comunicación. Feliz año nuevo, que este año que entra nos compense todo lo que el 2020 nos ha quitado en materia de proyectos. Si la suerte lo dicta, el 2021 en marzo nos estará viendo de nuevo a través de las redes y, por qué no, por la televisión santiagueña. Abrazos a todos y gracias. A bueno, adiós, máster.